Hola yo soy Lupita y les voy a enseñar cómo hago estas bonitas uñas muy fácil y los materiales que vamos a necesitar es un drill y que sea eléctrico para que tenga un poquito más de fuerza igual no es necesario, nada más ocuparías una lija también vamos a necesitar gel que es la base y el top gel y estos los conseguí en la página Madame Glam abajo les dejo el enlace, también una lamparita para curar nuestro gel y vamos a necesitar tips de uñas que sea blanco y yo estos los conseguí de la cajita que compré en Walmart igual puedes comprar unas cajitas que venden por un dólar me parece en Walmart y que sean blancas así para el French tip y un corta uñas cualquiera de estos dos te va a funcionar, los dos son de Walmart un buen pegamento que le tengas bastante confianza, este también es de Walmart y una lija que la lija que tú quieras utilizar y vamos a comenzar con tener una mano limpia, unas uñas limpias bien cortaditas, sin nada de esmalte, sin nada de grasita, completamente limpias lo siguiente que vamos a hacer es empujar con un palito de estos un poquito la cutícula hacia atrás, hacia la raíz de la uña pero solamente vamos a empujar, no vamos a retirar ni cortar es muy importante no tallar demasiado la raíz de la uña porque abajo de la cutícula se encuentra digamos que otro cuerito, que ese es el cuerito que no permite que se meta la bacteria, las infecciones a nuestra uña aquí les estoy señalando donde se encuentra más o menos ese cuerito tienes que tener mucho cuidado de no removerlo ni tallarlo de esa forma solamente vamos a empujar un poquito la cutícula para que la uña se vea más completa y que nos dure un poco más de tiempo nuestra uña postiza que vamos a estar aplicando después vamos a estar digamos lijando nuestra uña yo estoy utilizando la maquinita pero tú puedes usar la lija si tú quieres y esto es lo que nos hace que nuestra uña postiza, nuestro gel se pegue mejor a la uña estamos removiendo un poquito de la grasita natural de la uña y aparte estamos lijando para que la uña esté más parejita y no se encuentre como que bordes ni pliegues porque en ocasiones puede crecernos nuestra uña y se ven como rayitas y estamos tratando de eliminar todo eso que nos quede una superficie totalmente planita para poder trabajar a gusto ya terminé pero siento que esta lija es un poquito gruesa así que decidí utilizar una de estas lijas como esponja tipo que son un poco más finitas y te ayudan a lijar mejor la uña esta también la puedes conseguir en Walmart vienen en diferentes presentaciones después vamos a limpiar muy bien nuestras uñas que vamos a retirar todo el polvito ahora este es el momento padre vamos a tratar de buscar el tamaño correcto para nuestras uñas quieres que quede perfecto ni muy grande ni muy pequeño si sientes que queda un poquito grande siempre tienes la posibilidad de lijar un poquito la orilla de la uña para que quede a la medida perfecta y a mi se me hace más fácil así aplicar las uñas ponerlas enfrente ahora vamos a pegar las uñas algo muy fácil tú decides qué tan atrás o qué tan enfrente de tu uña quieres y yo trato de aplastar un poquito la orilla las puntitas para que peguen bien y no se vayan a levantar y pues esto vamos a hacer con toda la mano con la otra mano que queden muy bien pegaditas nuestras uñas tal vez sientas que gastes dinero la primera vez que compras todos los productos o los materiales pero créeme que a la larga a lo mejor hasta te ahorras un poquito más de dinero y tiempo porque te las puedes hacer desde la comodidad de tu hogar a la hora que tú quieras después vamos a cortar igual como les digo pueden utilizar el otro corta uñas y vas a elegir la medida que tú te sientas cómoda y como de arriba se ven muy grandes pero si volteas la mano se ven un poco más cortas y ahora yo me gusta lijar un poco esta uña porque en ocasiones puede quedar un poco filosa la uña blanquita y también me gusta como que quitarle un poquito de filo y hacerlas un poquito no tan redondas pero si algo redonditas las orillas ya que tenemos nuestra uña nuestra mano más bien lista ahora si vamos a aplicar la base de gel que vamos a aplicar una ligerisísima capa de este gel primero para... me gusta como para sellar y hacer que vayan a pegar bien las uñas y van a durar más tiempo una ligera capa y asegúrate de no llegar a la raíz de la uña no quieres aplicar tanto producto en esa área ya que si aplicas demasiado puede que se te vayan a caer las uñas más pronto porque va a quedar como un borde alrededor de la cutícula entonces si quieres alejarte de esa área y como que dejar un espacio no que se vea pero sí que sea muy delgadita esa cuando apliques en la parte de atrás en la raíz de la uña vamos a curar por algunos segundos estas uñas te pueden durar perfectas alrededor de 7 días claro siempre y cuando dependiendo la vida que tú lleves si eres una persona que trabaja en una oficina y no trabajas tanto en tu hogar creo que te puede durar hasta más de 7 días, 8 días ahora vamos a poner el top que esto es como para darle brillo pero de verdad que sí funciona de esta forma como queda un poquito de bordo entre la uña postiza blanca que aplicamos el tip y nuestra uña natural me gusta aplicar un poquitito más sobre la cama de la uña igual alejándote un poquito de la raíz y de los bordes quieres ser muy precisa yo por esto me gusta como aplastar un poquito la carnita del dedo hacia abajo cuando lo haces en otra persona puede que sea un poquito más fácil como ven ahí puse una gotita y voy trabajando que se rellene esa área y ya nada más como que en el tip aplico un poquito menos no quieres que vaya a tocar en la carne en tu dedo, en tu piel porque puede notarse y eso hace que se te levante la uña más pronto así que ten cuidado y sé muy precisa al aplicar el gel ahora sí, curamos por algunos minutos unos dos minutos no olvides el dedo gordo también y si se apaga la maquinita yo la vuelvo a prender porque creo que nada más dura algunos segundos prendido entonces sí, que sea un minuto más o menos ya que tenemos nuestra mano lista a mí me gusta aplicar otra capa esto es igual gusto personal yo creo que queda con que más macizo se aplicó otra capita y aparte de que este gel cura súper rapidísimo en cuanto lo metes ya casi sacas la mano y está súper duro y está muy bien como les digo, traten de aplicar un poco de gel ahí en el bordo para que les dure más su uña volvemos a curar por algunos un minuto, dos minutos y listo muchachas ha quedado nuestra uña este proceso se me hace muy fácil porque las uñas se ven muy bonitas como que fuiste al salón pero lo hiciste en casa y como ven queda un poquito pegajoso la capa de arriba es muy fácil de eliminarla nada más con un papelito, le tallas pero si sientes que como que quedó algo ahí con un body spray del perfume que tú utilices o un poco de alcohol si tienes es mejor pero a mí me gusta aplicar este y nada más tallo con un poquito de algodón y esto es todo no tiene nada de chiste muchachas es muy fácil es como pintarte tus uñas pero quedan muy bonitas como si fuiste a hacértelas al salón me gusta muchísimo ojalá también les haya gustado mucho ustedes este video y nos vemos en el próximo hasta luego chau